Hola amigos, esta ocasión les vengo a hablar de una moneda, esta moneda de Francisco Primo de Verdad y Ramos, pues como ya sabemos en México sacaron unas monedas de 5 pesos conmemorativas de la independencia y de la revolución, pero esta en particular salió como fue la primera, las primeras salieron con este defecto de que no traen los dos puntitos donde dice Bicentenario de la Independencia, estas monedas para los que saben de numismática pues valen más que las normales, esta es la moneda que no tiene los puntos, solo es lo que cambia de las demás y ahorita les enseño la que si los tiene, como se dan cuenta esta si tiene los dos puntos entonces esta es una moneda pues normal y pues aproximadamente de la otra moneda de esta que tengo aquí pues algunas personas pues llegan a pagar más como unos 70 pesos o hasta 100, depende el estado de conservación de la moneda entonces pues para cuando les lleguen monedas de 5 que son de las que dan cambio pues se fijan, pues a ver si no tienen esta y pues podrían venderla a un precio más de su valor comercial, espero les haya servido este vídeo y pues estaré subiendo vídeos de cosas que les pueden interesar, gracias